¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué gusto traigo! ¿Por qué traeré tanto gusto? Pues porque andas gustoso, amigo. ¡Ah, de segunda anda! ¡Readimando! ¡Ja, ja, ja! Yo soy el muchacho alegre que me amarezco cantando con mi botella de vino. ¿Quiénes, quiénes? ¡Puro nocte, puro nocte! ¡Guahuila, Torreón! ¡Cantillo! ¡Ja, ja, ja, ja! Si quieren saber quién soy pregúntenselo algún niño yo soy el muchacho alegre ¡Ja, ja, 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 ja pero tu madre sí ¡No, ja, 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 ja! En mi caballo en bucero A mil pueblos estoy llegando Buscando a la que yo quiero Para vestirla de blanco Tengo una baraca nueva Y no la traigo marcada Para jugármela a mí A mí la traigo Prestada El siguiente verso Se lo dedico a usted al mar Es lo asco que no sea muy ofensivo No tengo fader ni poder Así se oye menos dos corazas Ni quien se muera de mí Las noches me pasó en vela Como hacer el sol En mi No siempre desvío No siempre desvío En medio de hoy No siempre desvío a Dios Mis amigos Ya se van mucho a querer Lígan ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Muchas gracias! ¡De verdad, amiga! ¡Sigan subjetiendo! En el mejor lugar de Guadalajara La Plaza de los Tariachis Queda mucha variedad Gracias